Hola, soy Blanca, vuestra profe de español en línea, y estoy con vosotros con un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tengo una conversación con Irene, de Irene Luque Psicología. Ella es psicóloga y hablamos sobre uno de los temas que ella trata en consulta, que es el emigrar. Cómo las personas que vivimos fuera de nuestro país navegamos ese proceso. Las expectativas que tenemos o que nos podemos crear, y un poco cómo manejarlas. Cómo hacemos amigos cuando vivimos en otro país. Y la eterna pregunta de ¿me quedo o me voy? Espero que disfrutéis esta conversación y la encontréis interesante. Lo primero, Irene, muchas gracias por estar con nosotros hoy, aceptar la invitación. Antes de nada, antes de empezar en materia, ¿te puedes presentar? ¿Nos puedes contar un poquito sobre ti? Claro. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, mi nombre es Irene Luque, soy psicóloga y tengo mi consulta online de terapia psicológica. Y bueno, pues soy española, de Madrid, y llevo viviendo en Inglaterra cinco años. ¿Eres psicóloga? Ya lo has dicho. ¿Nos puedes contar un poco por qué te decidiste a ser psicóloga? Bueno, es verdad que creo que no recuerdo un momento en específico en el que sintiera quiero ser psicóloga como tal, sino que siento que han sido como decisiones que se han ido encadenando unas con otras. Tuve muchas dudas cuando estaba en el instituto de lo que quería ser. Me costó muchísimo decidirme porque había muchas cosas que no quería estudiar o dedicarme a ellas, pero no sabía muy bien qué era lo que sí, ¿no? Entonces, bueno, por azar, en segundo de bachillerato elegí la optativa de psicología que daban en mi instituto y me interesó muchísimo. Me interesó mucho el comportamiento humano, me pareció muy interesante y me abría como una puerta a una carrera en la que había como tantas áreas en las que podía trabajar que si no me encajaba quizás una, ¿no? Pues me podía cambiar a otra. Y en ese sentido, pues decidí que me abría puertas, ¿no? Y al final, pues estoy muy contenta de haber decidido esa carrera y acabar siendo psicoterapeuta, que tampoco era algo que me hubiese imaginado, pero que es muy difícil a veces, pero muy gratificante también. Es interesante porque me identifico mucho con eso de que has dicho, cuando estás en el instituto tienes que tomar decisiones y la verdad, yo como tú estaba un poco perdida, sabía que había cosas que no quería hacer, no quería hacer matemática o física o estadística, pero eso estaba un poco perdida. Así que sí, muchas veces, es más, no es lo que quieres hacer, sino lo que no quieres hacer, te pone en el camino también. Y no sé si te he dicho alguna vez, pero una de mis opciones también fue psicología. Le di muchas vueltas porque, como a ti me fascina el comportamiento humano y tal, y sí, lo has mencionado, hay muchas opciones. A mí me hubiera gustado dedicarme a lo de recursos humanos y esas cosas. Pero sí, al final lo descarté y, sí, soy profesora de español, así es la vida también. Es una pregunta difícil de responder, la verdad, cuando te preguntan, ¿y cómo supiste o cómo te decidiste? Es como, bueno, la vida fue abriendo el camino, ¿sí? Totalmente. Yo creo que sí que hay gente que lo tiene muy claro y muchas veces les he envidiado a esa gente, que lo tenía muy claro desde el principio, aunque también puede ser muy frustrante, porque si no lo puedes conseguir por ciertos factores, como que se te cierra la única puerta que tenías. Pero, efectivamente, me identifico como tú, en el que tuve muchísimas dudas. Irene, en tu consulta, en tus terapias, ¿nos puedes explicar un poco qué técnicas utilizas o cómo funciona? Vale, yo trabajo desde la terapia de aceptación y compromiso, que se dice ACT, Acepté por las siglas en inglés. Es una terapia, un enfoque que está validado por la evidencia científica y es muy personalizado. Miramos la historia personal y única de la persona para ver qué ha aprendido durante su vida, qué le ha funcionado y qué no le ha funcionado, que suele ser el motivo de consulta actual y en el que las personas consideran que no están pudiendo enfrentar la vida como quizás lo ha hecho en el pasado. Entonces, en ese sentido, lo que intentamos desde ACT es conseguir una vida plena aprendiendo a manejar las emociones y pensamientos que vienen con ella. Nos centramos mucho en explorar los valores personales, es decir, qué es importante para nosotros, qué persona queremos ser, cómo nos queremos relacionar, en qué queremos invertir nuestro tiempo, nuestra energía. Exploramos también qué barreras hemos encontrado hasta el momento y vemos las formas de comprometernos con acciones que mejoren nuestra vida y también aprendemos efectivamente a cómo relacionarnos con nuestros pensamientos y emociones de una forma que no nos limiten tanto en nuestro día a día. Creo que es súper importante eso porque si al final estamos con nuestros pensamientos 24 horas, son nuestros compañeros, nos gusten o no, así que es bueno encontrar esa relación positiva porque muchas veces tenemos una relación un poco tóxica con ellos. Totalmente. El hecho también de al final, desde este enfoque, no miramos, queremos no ver a la mente como nuestro enemigo, que muchas veces es la frase o la postura que mucha gente viene a terapia, sino ver a la mente como una herramienta, algo que nos da muchísimas habilidades, cualidades positivas, por eso podemos planificar, podemos imaginar, podemos resolver problemas sin tener que contactar con las consecuencias reales de ello. La mente ha evolucionado de una forma que nos da muchísimas ventajas, beneficios, pero también se puede convertir en un origen de sufrimiento muy grande porque efectivamente esa imaginación puede utilizarse tanto para el placer, para el beneficio, para la resolución, pero también para vernos en situaciones que no están pasando realmente pero que nuestra imaginación las convierte como muy reales. Entonces, al final es cambiar ese foco y verlo desde una herramienta que en función de cómo para nosotros la vamos a utilizar, ver lo que es útil, lo que no es útil y tomar acciones en base a lo que mejore nuestra vida. Sí, también, otra vez me pude identificar mucho, bueno, tú ya lo sabes, y la cosa buena es que podemos domar la mente. Sí, ella tiene sus propias ideas, pero con paciencia y herramientas podemos trabajar juntos. Totalmente. Además, Irene, tú trabajas, una de las ramas de tu terapia o de tus pacientes es que con expatriados o inmigrantes o no sé cómo lo quieres llamar, ¿por qué te decidiste centrar una parte de tu consulta en ese grupo? ¿Crees que tiene unas necesidades específicas? ¿Nos puedes contar un poco? Bueno, el hecho de centrarme en personas migrantes fue por el hecho de ofrecer terapia en español viviendo en Inglaterra y al final también me di cuenta que las personas que contactaban conmigo tenían también esa necesidad o sentían que yo les iba a poder comprender mejor porque yo también estaba atravesando esa situación de ser española viviendo en otro país, ¿no? Aquí sí que quiero aclarar que efectivamente los psicólogos no tenemos por qué pasar por todas las situaciones que han pasado nuestros clientes para poder empatizar con ellos, comprenderles, validar sus emociones, pero sí que creo que normalmente como consultante o como cliente sí que tendemos a buscar un profesional que creamos que ha pasado por lo mismo que nosotros o similar porque esa similaritud o similitud nos conecta un poco más con esa persona, ¿no? Al final el vínculo terapéutico es lo más importante en tu relación, ¿no? En la terapia y sentir esa conexión quizás desde el principio, ¿no? Esa disposición del cliente de yo me siento más cerca de ti porque siento que no eres una persona muy lejana o algo muy diferente a mí sino que estamos en este terreno, ¿no? De forma conjunta puede ayudar mucho a ese vínculo, ¿no? Y el hecho de, por mi parte, poder conocer diferentes historias de personas migrantes como yo y ver la historia única y la idiosincrasia que hay en cada persona pero también ciertas preocupaciones y miedos comunes que atraviesan a todos ha sido muy bonito de poder ver, ¿no? Entonces, y también descubrir que ciertos miedos, ¿no? O ciertas situaciones que quizás se potencian por el hecho de vivir afuera, ¿no? De venir quizás con otras... de venir de casa, ¿no? Con herramientas y estrategias que hasta ahora no se habían funcionado y no habían supuesto un problema y de repente irnos al extranjero y ver que lo que antes no funcionaba ya no nos funciona, ¿no? Porque estamos en un contexto nuevo y nos tenemos que adaptar, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el motivo principalmente del tema del idioma, ¿no? Bueno, has dicho muchísimas cosas interesantes que vamos a hablar, espero desglosarlas poco a poco pero sí, estoy contigo, creo que todos buscamos, como dices, identificarnos con el profesional o con las personas en general, siempre buscamos algo que tenemos en común pero obviamente, como has dicho, un psicólogo o cualquier persona, cualquier profesional no necesita haber pasado por lo mismo que tú para poder comprenderte escuché muchas veces que un cardiólogo opera de corazón pero él no ha tenido un ataque al corazón y en este grupo de migrantes, como has dicho, ves un patrón similar en cosas que echamos de menos las personas que estamos lejos de nuestra familia o de nuestro país que es lo que echamos... que es algo recurrente Sí, bueno, también por contestarte a la pregunta anterior de qué necesidades específicas hay sí que he ido viendo que, por ejemplo, es muy común pues en ciertas personas la ansiedad por aprender el idioma gente que a lo mejor se va con un nivel muy bajito de inglés en este caso, ¿no? viviendo en Inglaterra y que encuentra muchas dificultades por miedo a cometer errores, por miedo a no ser entendido todos los procesos burocráticos que ya en sí generan cierto nerviosismo enfrentarte desde un idioma que no controlas nos puede poner en una posición de mucha vulnerabilidad, ¿no? y esto sí que suele ser una preocupación y una emoción común, ¿no? que si no tenemos las herramientas para relacionarnos con esta ansiedad pues puede ser muy limitante, ¿no? y en otro sentido también es muy común encontrar puntos y red de apoyo para enfrentar la soledad porque hay personas que se pueden encontrar muy solas al vivir fuera, ¿no? y si no encuentran personas con las que conectan pues también puede ser un gran problema para ellas al final somos seres sociales y es algo que necesitamos, ¿no? y también esa sensación de pertenecer que puede ser una gran pérdida cuando nos vamos fuera y luego de aquí también te respondo esta pregunta de lo que echamos de menos sería el problema de la ambivalencia la ambivalencia es esa sensación que atraviesa a todos los migrantes de querer volver a nuestro país de origen pero a la vez no ¿no? es decir, hay a veces que pues hay muchos momentos que reconecta con esa sensación de querer volver que suele ser pues las visitas los momentos de disfrute los eventos importantes como son cumpleaños, bodas y más si nos lo perdemos, ¿no? cuando hay estos eventos o incluso fallecimientos también y a lo mejor no podemos coger un vuelo y poder compartir ese momento, ¿no? o el proceso de la maternidad en la que buscamos también también por la cultura española tendemos a apoyarnos más en la familia extensa con la maternidad son muchos momentos en los que se dispara la idea de, bueno quiero volver, ¿no? no quiero volver y sin embargo también, ¿no? el hecho de haber desarrollado el área laboral fuera pues se convierte en esa dicotomía y esa ambivalencia entre las dos decisiones esto, si lo pensamos bien es que es súper lógico y súper normal muchas personas vienen a terapia diciéndome ¿por qué estoy constantemente en este conflicto? ¿de dónde quiero vivir? como si no fuese lo que tiene que pasar ¿no? al final es normal que pase porque cuando nos vamos fuera en general las personas que no tenemos que huir de nuestro país ¿no? sino que nos vamos al final el motivo suele ser por tener unas oportunidades laborales que no estamos consiguiendo en nuestro país o por mejorar nuestras condiciones laborales o por vivir una experiencia ¿no? para aprender más habilidades ya sea por el idioma u otro tipo de habilidades ¿no? entonces ¿qué pasa? que nos vamos a este otro nuevo país aquí Reino Unido ¿no? y empiezas a fortalecer ese área de lo académico o de lo laboral y esa pata se pone fuerte ¿no? en general esto pasa si la gente se queda ¿no? si te queda más tiempo porque esa pata cubre esas necesidades ¿no? y si puedes encontrar puntos de apoyo pues esa área esa otra pata ¿no? entendiendo como si fuese nuestra vida una mesa con diferentes patas pues esa pata también se ve muy fuerte ¿qué pasa con la bivalencia? que la mesa suele quedarse coja porque no estamos podiendo tener la pata que sí que tenemos en nuestro país que es la de nuestra cultura el clima no especialmente los que venimos de España que tenemos un clima bastante amable nuestra familia nuestros amigos de toda la vida ¿no? al final esa pata al final vemos que en nuestro país de origen la pata que acabo de mencionar está muy fuerte pero se queda coja quizás de lo laboral sin embargo en el país en el que vivimos de acogida pasa lo mismo pero por el otro lado ¿no? entonces aquí el conflicto realmente es normal porque no se están cubriendo todas las necesidades y los áreas vitales de una forma ideal para nosotros no estamos viendo que la pata está completamente sostenida o sea la mesa perdón no está completamente sostenida por todas las patas que son importantes para nosotras ¿no? entonces perdón dime dime no parece que va a ser un problema al que nos vamos a enfrentar siempre ¿no? creo que es un poco naturaleza humana porque sí cuando estamos en España igual no tenemos la pata del trabajo o de otra vida que hemos creado aquí cuando estamos aquí no tenemos la de nuestra cultura nuestra familia es un poco sí ese conflicto como dices de la ambivalencia claro aquí al final lo más importante va a ser tener muy claro cuáles son las necesidades actuales y nuestras prioridades para que aunque sentir que la mesa quizás se quede un poco coja sentir quizás que en el momento actual si me merece la pena o me compensa más las patas que sí que están sosteniendo ahora mismo ahí pero que esto puede cambiar o sea permitirnos el cambiar de opinión el cambiar de necesidades el cambiar de prioridades porque es parte también de la naturaleza humana el cambiar y el evolucionar lo que hoy para mí es una prioridad pues mañana puede dejar de serlo ¿no? entonces teniendo en cuenta esto también aceptar ¿no? que va a haber cosas que no vamos a poder tener en vez de seguir peleándonos ¿no? con lo que no tenemos y aceptar pues que efectivamente va a haber quizás una pata que ahí se quede más coja e intentar en la medida de lo posible si decidimos quedarnos en el país en el que estemos quedando rellenar de alguna forma de forma alternativa como dejar que esa mesa o esa pata deje de estar tan vacía ¿no? es decir pues si en el país de acogida nosotras aquí viviendo en Reino Unido nos faltan pues esa pata más de la cultura o del apoyo ¿no? pues intentar construir una red de apoyo que sea sólida el involucrarnos en eventos de aquí ¿no? que a lo mejor tengan que ver con la cultura española poder planificarnos ciertos viajes ciertas visitas ¿no? de forma alternativa intentar rellenar ese otro espacio ¿no? sí yo también lo que más echo de menos bueno ahora es que como sabes también llevo mucho tiempo aquí en el Reino Unido pero al principio creo que lo que más echaba de menos eran esas ocasiones especiales o igual no ocasiones especiales porque mi familia es muy grande y normalmente pues comen juntos todos los domingos o y eran esos momentos que me perdía del día a día luego según me acostumbré aquí a mi vida en Edimburgo eran pues no echas de menos todas las semanas pero echas de menos o los cumpleaños o ocasiones importantes normalmente tengo la suerte de que puedo ir entonces una boda o algo grande sí voy pero un cumpleaños igual pues sí son esos momentos esas ocasiones especiales esas marcas pues que te pierdes y que luego ves fotografías y que ves que falta una persona sí y también espera es que he hecho varias notas pero sí lo de los momentos ah ahora que has tocado el tema de esa pata del trabajo laboral que muchas veces quiero hablar un poco de los mitos de los inmigrantes de las personas que vivimos fuera porque por ejemplo salimos de nuestro país para encontrar un trabajo por otras oportunidades y luego nos quedamos porque encontramos aquí nuestra vida en mi caso yo tengo mi pareja y bueno hemos decidido continuar aquí pero mi vida realmente es más o menos como sería en España en cuanto a lo laboral pero muchas personas piensan que las personas que vivimos fuera estamos montados en el dólar y que sí somos millonarios casi casi pero realmente es una expectativa que la mayoría de las veces no quiero decir que no las haya pero no se corresponde con la realidad ¿qué te parece? estoy de acuerdo y es algo que se repite mucho y en general esas expectativas suelen ser más de la gente que no ha tenido una experiencia migratoria que realmente está teniendo ideas sobre lo que cree que pasa pero realmente no han contactado con la realidad también creo que sucede mucho porque desde esta posición de irnos al extranjero para mejorar nuestras condiciones laborales nos cuesta mucho quizás ahí entender que para estar igual que como estaría en España ¿para qué me voy a ir? entonces yo creo que hay personas que les cuesta entender que tú puedes construir una vida fuera porque en ese momento preciso momento en el que te fuiste había unas oportunidades que no se te estaban dando en tu país de origen pero que no necesariamente va a implicar unos salarios súper grandes desorbitados y una mansión una casa claro o que hay muchísima diferencia en lo que podrías tener de tu país de origen sino que en ese momento se dio esa oportunidad y en el momento que consigues cierta estabilidad luego va a ser muy difícil volver a tu país de origen si no tienes la seguridad y garantía de que vas a estar en el mismo estado que has alcanzado estando fuera el asumir otra pérdida o arriesgarte algo que has conseguido al final también no es algo que todo el mundo está dispuesto a atravesar exacto y creo que eso estoy en ese punto yo misma porque sí como tú has dicho creo que todas las personas que vivimos fuera vivimos con ese constante pensamiento si no es constante frecuente de tengo que volver o me gustaría volver o estamos siempre divididos pero también en mi caso tengo aquí una vida tengo mi experiencia laboral y si pienso en volver que es algo que pienso con frecuencia también dices empezaría de cero realmente en España sí sería mi cultura sería mi país sería mi idioma pero sí es difícil creo ese cambio definitivamente aquí es verdad que también creo que hay muchísima diferencia de sectores laborales ahora con todo pues el boom que ha habido de negocios digitales nosotras mismamente que trabajamos de forma online no sé si tú sigues teniendo también de forma presencial sí tengo presenciales también pues bueno la gente le ha abierto también como más puertas de oye pues si lo estoy haciendo aquí online pues también se me abre la puerta de poder volver a mi país de origen pero efectivamente hay muchas otras profesiones que son de manera presencial y es donde o si por ejemplo ya has formado una familia y tu pareja es británica ¿no? o no es no es viable el volver pues también se complica ¿no? y en cuanto a estas expectativas que me decías aquí la clave fundamental es entender cuando somos nosotros los que nos vamos las expectativas cumplen una función de motivación clave es decir el hecho de que nosotros nos vayamos y pensamos ah me va a ir fenomenal voy ¿no? voy a conocer a gente el imaginarnos desde la experiencia positiva nos motiva a irnos porque si la expectativa fuese no voy a conseguir lo que quiero pues no nos iríamos ¿no? por supuesto ahí tiene una función clara y el problema no es tanto que tengamos expectativas sino que cuando contactemos con la realidad y sea diferente pensar que lo que habíamos creado en nuestro cabeza tiene que ser lo que pase y no una opción más esa es mi pregunta ¿qué pasa cuando las expectativas que teníamos no se corresponden con la realidad? ¿cómo manejamos esa situación? porque creo que eso es muy difícil totalmente y es algo que pasa continuamente entonces aquí hay que identificar lo que no nos funciona es decir cuando nos formamos una expectativa y contactamos con la realidad que no es lo mismo aquí tendemos mucho a compararnos con los demás porque yo no y los otros sí o irnos al pasado si yo hubiese hecho algo diferente entonces tendría ahora esto o el irnos hacia el futuro todo esto al final no nos está sirviendo de ayuda porque no nos está vamos hacia adelante o no resuelve realmente el problema entonces primero identificar lo que estamos haciendo que no está siendo de utilidad segundo identificar que la expectativa que teníamos no es la realidad era una opción más que podía pasar o no podía pasar entonces el estancarnos ahí con que estoy haciendo yo mal para que las cosas no pasen tampoco es útil porque es que quizás la expectativa que tenías es que no era lo que tenía que pasar era lo que tú querías que pasara pero no está pasando entonces de nuevo el aceptar que la realidad ahora mismo que tienes es diferente a lo que tú imaginabas aceptar esas emociones que van a venir como pérdida como tristeza como frustración y luego asumir desde este lugar vale desde la realidad que me estoy enfrentando ahora cómo me quiero yo enfrentar a esto que sea útil dejarnos que difícil creo que cuando necesitamos perspectiva y una persona que nos pueda ayudar como tú que pueda guiarnos porque cuando estamos dentro es muy difícil en este momento desmarañar lo que tenemos totalmente totalmente entiendo que esto es más fácil decirlo que aplicarlo y por eso al final en terapia psicológica vemos el caso particular que estamos haciendo que a lo mejor no nos es útil cómo te estás sintiendo qué está pasando porque a veces efectivamente es muy difícil coger perspectiva y ver que lo que estamos haciendo aunque sea de forma totalmente automática no nos está sirviendo y que podemos hacer que sí que sea de utilidad totalmente de acuerdo Irene me gustaría hablar un poco de hacer amigos ahora porque hacer amigos siempre es difícil especialmente cuando te haces mayor cuando estás en otro idioma porque especialmente al principio al menos yo me sentía claro tu nivel si estás en un país donde no hablas tu idioma nativo y tu nivel no es bueno siempre te consideras que no estás siendo tú misma puedes decir joder pero si yo soy graciosa en mi idioma o si no soy tan idiota pero siempre está la barrera del idioma ¿qué recomiendas? ¿cómo recomiendas hacer amigos o integrarte un poco? totalmente esa es otra preocupación súper común sobre todo con las personas que pues al principio pierden realmente la capacidad de comunicarse y no pueden hacerlo que de repente su autoconcepto cambia completamente porque las definiciones que tenían de sí mismo de yo soy de esta manera soy graciosa soy extrovertida o soy compasiva pues de repente como que se derrumba porque nos vemos comportándonos de una forma diferente aquí primero me gustaría decir una frase que quiero que la gente se quede y es no estás dejando de ser tú sino que te estás adaptando a un nuevo contexto y eso requiere de un proceso de adaptación ¿no? con respecto a los amigos yo diría que daros la oportunidad de conocer a gente de forma que en otro contexto nunca te hubieses imaginado haciéndolo ¿no? y como son por los grupos de Facebook aplicaciones como Meetup apotándote a tres grupales o hobbies simplemente por sentir que perteneces a algo porque nos podemos ver que puede ser muy difícil ¿no? conectar con gente si al final cuando nos vamos el trabajo suele ser una fuente más de socialización pero puede que no conectes tanto con la gente o que la cultura del país en el que estás no sea de socializar tanto en el trabajo ¿no? y que te vas a tener que ver en situaciones de realmente esforzarte ¿no? yo diría aquí que es súper importante daros la oportunidad de conocer de una forma que antes nunca os hubieseis imaginado es decir probar ¿no? estar abiertos a eso y después en cuanto a este dilema entre me relaciono con nativos o no nativos aquí yo diría que solo aprender el idioma de una forma mucho más rápida se auto impone no me voy a relacionar con españoles y de repente se ve sufriendo muchísimo porque efectivamente se ve que no puede ser ella misma no puede tener una conversación de forma que no esté pensando constantemente lo que quiere decir ¿no? es agotador y al final esa autoimposición claro es agotador entonces yo diría aquí que hagamos lo que nos funciona es decir que no entremos en reglas rígidas sobre lo que tengo que hacer si eso va a suponer un problema más si para las personas funciona el autoimponerse no me voy a relacionar con españoles para aprender el idioma de una forma más rápida y eso no le supone ningún problema adelante obviamente cuanto más expuesto estés al segundo idioma pues más rápido vas a aprender más rápido vas a aprender pero si eso va a suponer luego el empezar a sentir que no quieres ir de casa que estás agotado que estás triste ¿no? porque cada intento de socialización es un esfuerzo tremendo y te aleja mucho de ti mismo al final no va a ser útil entonces si lo que sientes y lo que necesitas es también encontrar a personas de tu misma lengua de tu misma cultura adelante porque realmente eso tampoco va a hacer que no aprendas para nada el segundo idioma ¿no? es decir tú puedes seguir encontrando momentos donde aprender ese segundo idioma o integrarte en la cultura del país de acogida y a la vez combinarlo con momentos en los que tú puedes tener ese tipo de socialización más agradable ¿no? en el que tú vuelves a sentirte tú misma que hay más fluidez que no hay tanto esfuerzo entonces aquí de nuevo hacer lo que os funciona y alejaros de lo que tengo que hacer debería de hacer porque al final esto suele ser un problema es curioso porque sí me ha recordado cuando yo vine aquí bueno yo al principio estuve en un hostel entonces claro pero era mucho más joven si vienes cuando ya eres más mayor ahora yo no iría a un hostel supongo no sé pero fui a un hostel y conocí a muchas personas pero obviamente eran todos la mayoría españoles o italianos o griegos ninguno era británico y siempre era una queja nuestra era nos lo pasábamos genial teníamos eso creo que hizo mirándolo en retrospectiva hizo que mi integración en el país fuera muy suave muy agradable porque siempre tuve ese grupo de apoyo con el que podía ser yo y podía expresarme y mis frustraciones y tal pero sí que era una queja de todos pero es que no tenemos amigos escoceses no practicamos inglés entonces si era un poco ese esfuerzo o frustración de decir tenemos que hacerlo mejor porque como si nuestro propio grupo no sería lo suficientemente bueno pero luego como dices es un proceso y si te pones fuera trabajas o vas a alguna actividad es eso tienes que hacer un poco ese esfuerzo que igual en tu propio país no harías o no te das cuenta de que lo estás haciendo probablemente porque también cuando vas a esas actividades necesitas ser un poco proactivo y hablar no simplemente estar ahí plantado claro claro ahí no nos damos cuenta de que muchas de las relaciones que hemos establecido en nuestro país de origen han tenido que ver con compartir espacio y tiempo de manera frecuente y no tanto muchas veces porque desde el principio hubiese una conexión en intereses tremenda que muchas veces es lo que nos exigimos conocemos a alguien y desde el primer momento sentimos que podemos que tenemos que poder hablar de todo sentir una conexión tremenda y realmente si tú vas a los amigos del colegio del instituto de la universidad de algún hobby lo que ha fomentado poder conocerse es que durante mucho tiempo día tras día día tras día tú has compartido espacio y tiempo con esa persona y has podido conocer muchísimas versiones de esa persona y muchísimos ejemplos y no solo una vez una quedada en la que tú eliges me encaja o no me encaja somos muy exigentes muchas veces no, no, no no es para mí no es para mí es como dale otra oportunidad claro entonces también darnos cuenta que eso cuando vamos fuera no lo vamos a tener esa variedad de diferentes contextos con muchísimos grupos y también no pretender que todos los amigos cubran todas nuestras necesidades que a lo mejor va a haber personas con las que me puedo que puedo hacer yoga y me siento como muy a gusto pueden hacer otras actividades pero luego esa persona pues no cubre la necesidad de otro tipo de actividades o otro tipo de temas ¿no? Genial Irene pues creo que hemos cubierto todo de lo que quería hablar no sé si tú quieres algo quieres decir algo más o te paso el micrófono di lo que quieras y si crees que estás contenta satisfecha con todo lo que has compartido dinos donde te podemos encontrar en el mundo en línea bueno yo creo que ha quedado la entrevista bastante completa espero que se haya entendido y que sea útil para todos así que bueno pues tengo una cuenta en Instagram que es Irene Luque psicología que bueno ahora mismo la tengo un poco abandonada voy a a drum picones pero bueno pues ahí voy subiendo contenido sobre psicología y migración y si no pues en mi web también ireneruquesicología.com donde también hay un apartado para apuntarse a la newsletter que eso sí que estoy siendo muy constante y que lo estoy disfrutando mucho una newsletter semanal en el que la gente también se puede apuntar y recibir a su bandesa de correo pues mis reflexiones y recomendaciones semanales ¿la escribes en español o en inglés? en español ah genial así que puede ser una buena práctica sí sí vale pues voy a dejar todos los enlaces en la descripción del episodio y de nuevo Irene muchas gracias por participar y por tu tiempo a ti muchas gracias hasta aquí la conversación con Irene espero que os haya resultado interesante y si vosotros vivís fuera de vuestro país por favor dejar un comentario y decidnos cómo os sentís os podéis identificar con las cosas que hemos mencionado en el vídeo tenéis algún truco o herramienta que vosotros usáis para navegar esta situación que es lo más difícil de vivir fuera de tu país espero que hayáis disfrutado este vídeo si ha sido así por favor dadle un me gusta porque eso apoya mucho mi trabajo y si no queréis perderos ningún vídeo en el futuro suscribiros a mi canal de momento yo me despido hasta el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto